Había ganas ya de este momento, eh Otra entrega de Inocentes estaba al caer ¿Disteis más de veintipico mil likes? Para la próxima entrega, veinticinco mil likes ¿Vais a ser capaces de dar veinticinco cas de likes? Para otra entrega de Éramos tan Inocentes ¡Ya lo veremos! Suscribíos todos en masa también porque estamos rozando los novecientos mil Y abajo en la descripción tenéis todas mis redes sociales Dicho esto, vamos a empezar a ver otra entrega de esta increíble serie inigualable en el mundo De Éramos tan Inocentes ¡Empezamos! Uy, qué chica tan linda Oye, es mi prima ¿Ah, sí? Sí, todos somos primos Sí, tienes razón Da igual entre primos, cuanto más prima va a ser rima Shin-chan No me mires, Kazama ¿Con qué me sales ahora? Si siempre andas por ahí enseñando el culo a todo el mundo Ellos son mucho más que amigos, Shin-chan por Kazama Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí un poco de shipeo, eh ¿Cómo puedes decir que tú y yo no tenemos una relación? ¡Me ofende! ¡No, no me arrepare a ti! Lo que quiero decir es que... Lo que no entiendo es que le han puesto música de fondo Tienes una relación ¿Vosotros creéis que sí o que no? ¿Tienen relación o no tienen relación? Yo creo que un poquito sí, eh Se quieren, se quieren Aunque sea como amigos, se quieren Bueno, pues que esto sigue, eh Esto sigue ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Lo parecía, lo parecía, eh ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pesado! ¡No seas tímido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ten, Jorge! Usa mi visor No se te meterá el agua en los ojos Y así podrás ver abajo ¡Ja, ja, 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 ja! Te sorprenderá lo que verás abajo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia! La música del Black Ops Door, tío Me encanta el helado ¿Y a ti te gusta? ¡Oh, cómo no me va a gustar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Uy, uy, uy, uy! O sea, a ver lo que están viendo estos dos O sea, ni pestañean, chaval ¡Encuéntrala! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Esto no le incumbe! ¡Vuelo a la cocina! ¡No! Canceladísimo, ¿eh? Canceladísimo ¡Ah, caramba! ¿Y tú qué haces aquí, sobrina? ¡Ay! ¡Uh! 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 ¡Eso! ¡Percota! ¡Guerrerota! ¡Marranota! ¡Arriba la porquería! ¡Con la sobrina, loco! ¡Compadre! ¡Compadre, Pascua! Oiga, ¿no quieres que nos las chupemos todita? Tengo una botella de tequila que traigo por ahí Mira, chavales, carnal, a mí se me hace que... ¡Qué cabrón! ¡Me han rodeado, tío! Mira, se me hace que te gusta que te empujen los frijoles, hermano, ¿verdad? Pues sí, pero... ¿Cómo puyeye? ¿Cómo puyeye, compadre? Si soy muy macho, muy... ¡Machito! ¡Ah, bueno, sí, tú sí rascales más abajo, carnal, a mí se va! Muy corta, muy larga, perfecta Muy corta, muy larga, perfecta ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué cojones hace? ¿Qué cojones hace? ¿Qué cojones hace? ¡Uy, uy, 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 uy! Malinterpretaciones.com, ¿eh? Así es mejor ¡Oh, qué ambiente ideal! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Se ha caído traumadísimo, tío Muy bien, con esto bastará por ahora Gracias Le ha molado, ¿eh? Mire, 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 mire Ha salido hasta fuego, chaval Vale Hostia, la luna de miel Se ve que estuvo bastante intensa, ¿eh? Ok, ok Es difícil negociar contigo ¿Puedes quedártela por la mitad de medio centavo? ¿Qué? Viejo Ah, y si también compro esta pintura ¿Cuánto sería? Medio dólar Ah, muy bien Como quieras ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tonto, tío! Vale ¿Qué cojones? ¿Se ha transformado? Vale, vale, vale Hostia Se han caído al volcán, chaval ¿Qué pasó antes? Uy, están hospitalizados Ya están listos para su rehabilitación, chamacos Comenzaremos con terapia de cuerpo completo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡F! Hostia, una F muy gorda Una F muy gorda, ¿eh? De aquí salió la última señal del rastreador del presidente Vale Debe estar cerca, supongo Debe estar cerca Hostia ¿Sí? Tiene rayos X ¿Cómo sabes eso? ¿Puedo verlo? Oh, tengo visión de rayos X Oh ¿Puedes ver las cosas de todos con esos ojos, eh? Oh, no Ignóralo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, re turbio! ¡Qué cabrón el tío! Me parece que también tenía la intención de querer tener rayos X para poder ver... Alguna que otra cosita turbia Vale, nos habéis mandado el videoclip de Aqua Lollipop Y sale un trozo, nos habéis dicho Que sale un robot Con algo que... A ver, a ver Vamos a verlo ¿Vale? Vale, ahora lo entiendo Ahora lo entiendo ¿Qué cojones, tío? ¿En serio? Este chiste también lo pudimos ver en la película de Kronk Después se fue de mi vida Corre ¿Vale? ¿Qué significa Star Cruel? Eso, eso ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno, Star Cruel son aquellas películas usualmente... Antiguas de contenido ¡Oh! ¡Picante! ¡Picantón! ¡Calianturiento! ¡Calianturiento! Ese tipo de películas que ves cuando estás solo en casa Entiende No puedo, Arnold Soy muy viejo Y he perdido demasiadas neuronas Para terminar la escuela No eres tan viejo, abuelo Y todavía tienes muchas neuronas No... No desde Woodstock Woodstock Un festival de música y arte De los años 60 Para hippies Y sí Ya saben cómo se ponen los hippies En ese tipo de festivales Venga, Tito ¡Hostia! Será mejor que no arrojes tu tele en mi cabello ¡Los cuídos! Este chiste tiene más sentido en inglés Así que veámoslo ¡Oh! 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 Es una sustancia viscosa Ahora imaginen Una sustancia Que al igual que la pelaraña Es de color blanco Pegajosa ¡No, tío! ¿Vale? ¡Los descubrieron! ¡Es la Gestapo! La Gestapo Fue la policía Secreta Durante la Alemania Encargada de la casa Y ejecución ¿En serio? ¿Han metido esto En los dibujos? Es momento Como en cada entrega De éramos inocentes De pasar a disco Para ver Qué habéis mandado hoy Los huevos ¿Los de quién? ¡Mamá! Los de mamá Los de mamá Los huevos de mamá ¡Qué cojones! Casino par ganador Remodelado El club de las dos bolas El club de las dos bolas Batman Mira el tamaño De esas bolas ¡Qué cojones! Es gratis ¿Vale? ¡What the fuck! ¡Qué manera de subírselo al lobo! ¡Qué cojones! Jacobo Jacobo ¿Quién sabe dónde está Jacobo? ¿Dónde está Jacobo? Ahora es un delicioso pillete De pollo apanador Tiene con champiñones Y queso No puede ser No puede ser Que esto sea un anuncio De verdad Es que no puede ser No puede ser Me parece que esto es otro anuncio ¿Vale? Uy, 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 uy Se supone que es la mujer ¿No? Digo yo Vale Esto se supone que son los hijos Que tendría con cada uno ¿No? Hostia Es un puto anuncio También No puede ser Qué manera de hacer Anuncios más turbios Tío Vale Shrek Genial Empecemos pues A ver Ya levántense Órale Apúrense ¿No crees que deberían Comprarse unas pijamitas? Buenas noches Buenas noches ¿Se refiere a las Ignacias? Quiero el amor de un hombre Y va a ser por las buenas O por las malas Así que me aflojo Me lo aflojo Qué cojones Son todas tan monas Quiero que ella sea mi portadora Esa ya está cogida Vale, vale Es que aquí A ver Es que esto está hablado al español Y el significado De lo que dice El de color naranja No tiene nada que ver Con lo que significa Por ejemplo Yo que sé En Argentina Entonces claro Pues puede dar a confusión Estos dibujos ¿De dónde son? ¿Por qué no los he visto en mi vida? Espera, espera Que sigue Que sigue la cosa ¿Por qué no los he visto en mi vida? Y no solamente hablan de la leche De que le prepara la madre Es que esto Esto es surrealista Tío Me parece que el marketing De la tienda Que vende estos peluches No sé si es muy malo O es muy bueno No sé si es Son unos genios En marketing Para vender Y para captar público O totalmente lo contrario Por favor Ponedme en los comentarios ¿Qué os parece? ¿Marketing bueno O marketing malo? ¿Vale? ¿Vale? Estudiamos en la cama Estudiamos en la cama Le ha dicho Oye ¿Ves? Se vuelve un escritorio Sin las sábanas ¡Joder! Mal pensando aquí todos, ¿eh? Todos Vosotros también Todos mal pensando aquí, chaval Hombre, a mí me dicen Si quiero estudiar en la cama Y yo creo que se refiere a otra cosa Vale, el único problema Es que este clip Está en vertical Pero bueno Girad el móvil Si lo veis en móvil Oye, girad la pantalla Yo qué sé Vamos a verlo Yo lo veo así ¿Qué pasará con toda esta carne? Para eso están las mujeres Ahora Marsh lo dejará todo reluciendo ¡No! Otra cancelación, tío Otra cancelación Como ya es casi tradición Vamos a ver unos cuantos clips míos Sacados de contexto De la mano de Solisma Así que muchas gracias, Solisma Si tenéis también clips Sacados de contexto Pues los podéis mandar por Discord O por mi Instagram ¿De acuerdo? Vale Aquí hay un clip De mi canal secundario Os lo vuelvo a decir Si lo sabéis Lo tenéis abajo En la descripción Donde subo todos los gameplays Ahí así que no os lo perdáis Vamos a ver el clip Se prende fuego Eh... Nuevo favorito de momento, eh Nuevo favorito Me gustaría que viene Alguno por detrás Y lo empotrara Contra la pared Joder Este video ya es viejo, eh Me gustaría chupetear De todo dolor ¿Por qué cojones He dicho esto? ¿Por qué cojones De repente digo esto? Me gustaría chupetear Me gustaría chupetear De todo dolor Sin sentido Bueno chicos La verdad Otra entrega De Eramos Tal Inocentes Ya os he dicho Más de 25.000 likes Para otra entrega De Eramos Tal Inocentes No os cuesta nada Chavales A mí sí Me cuesta muchísimo Hacer este tipo de vídeos Ya lo sabéis Abajo en la descripción Tenéis mi Instagram Y mi Discord Para que podáis mandar clips Y los reaccionemos En el siguiente vídeo Dicho esto Como os he dicho Like Suscripción Todos los que no lo estéis Porque hay mucha gente Que no está suscrita Y ve mis vídeos Así que Darle a un botoncito Es muy fácil Para no perderos ninguno Quiero leer vuestros comentarios Cuál ha sido el que más Os ha parecido más turbio El que menos Espero que os hayáis divertido Os mando un besito Nos veremos En la próxima Adiós Chau Chau